Este hecho se registró en la 27 calle y 37 avenida de la zona 5 capitalina sobre la calzada La Paz. Cinco de estas personas se encontraban en un ventanal. Un hombre fue trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios con una fractura en el pie izquierdo. Sin embargo, la peor parte la vivió Ricardo Ríos, de 20 años de edad, sobrino del dueño del negocio, pues estuvo soterrado por más de una hora. Los socorristas utilizaron sueros para que permaneciera en calma. Sí, así es. Durante una hora se estuvo trabajando para poder liberar las piernas a esta persona. Durante ese tiempo se le suministraron sueros, soluciones salinas, así como medicamentos para que él mantuviera la calma y mantenerlo estable antes de poderlo liberar. Ya siendo liberado se estabilizan ambas piernas, ya que soportaron bastante peso y luego se traslaba a un sanatorio privado. Trabajadores de la empresa se pronunciaron y lamentaron el suceso, pues el muro pertenece a una colonia privada. Adentro solo estaba el encargado. Él estaba lavando las manos, ¿verdad? En un área destinada, cuando escuchó el tronido y celo, ¿verdad? Y cuando escuchó esto, él salió pariendo, ¿verdad? Todavía logró ver arena o algo que venía atrás de él y logró salvar su vida, ¿verdad? Gracias a Dios se logró. Incluso a mí cuando me avisó me puse muy nervioso. Sin embargo, bueno, hubo seis personas que se quedaron. Sí, me comentan porque, como les digo, yo no estaba acá, ¿verdad? Cuando yo vine estaban sacando a la última persona, que en este lado, en esta bodega fue donde más tuvieron complicaciones. Gracias a Dios, mire, se lograron rescatar. Pero, pues ahorita lo complicado es que no sabemos si esto va a seguir, porque nosotros estamos aquí en la bodega de al lado. Y no hay alguien que nos diga, mire, aléjense todos de ahí o sálganse. Autoridades de la comuna capitalina indicaron que el juzgado de asuntos municipales procederá como corresponde en este caso. Además, buscan determinar la causa del derrumbe. Se presume que se trata de una falla en la construcción o debido a las recientes lluvias.